Wes y Kim Kardashian ¡No, Wes! ¡Hola, hola, hola! Estoy aquí de vuelta haciendo otro video, por supuesto, ya que tenía un mes completo sin montar nada en mi canal. He decidido juntarme con mi amigo Alex y José. Hola. ¿Cómo están? Para hacer un Trivia Wax Challenge. Vamos a hacer un Trivia Wax. Así fue que quedamos. Aquí vamos a decirles en qué consiste esta Trivia, se la van a explicar ellos dos, usted o Alex, cualquiera se lo explica. En su servidor o quien. Hemos decidido donar nuestros cuerpos y velludos cuerpos. Al Wax. Al Wax. La cera. Tenemos preguntas cada uno. Por ejemplo, yo voy a lanzar una pregunta. Ellos pueden contestar cualquiera. El que la conteste correctamente, se salva. El que no conteste o la sangre correcta, le va a tocar con cera. Pero al final del juego tenemos una cuenta. Que tenga más preguntas incorrectas, le va a tocar. Esta es la cantidad de veces que se va a depilar. Con cera. Con cera. Para que sepan las categorías que tenemos en las preguntas, tenemos historia, ciencia, geografía, deportes. No sabemos en qué momento vamos a lanzar cada quien nuestras preguntas, pero esas son las categorías que vamos a utilizar para esta Trivia. y ya vamos por esto. Así que empecemos. Y la pregunta es... ¿Cuándo es el cumpleaños de Beyoncé? El 20 de junio. El 20 de junio. ¿No? El 20 de marzo. No. Para todos. 4 de septiembre. La segunda pregunta. ¿Quién escribió el poema? 20 poemas de amor y una canción desesperada. ¿La canción? Pablo Neruda. ¿Quién es el autor del libro? 11 minutos. Next. Pablo Coelho. Por supuesto. ¿Cuál de las más grandes ciudades de Sudáfrica es la más poblada? Sí. ¿De África? Sí. En África. Acertado la pregunta. ¿A qué familia pertenece Dobby, el elfo doméstico, en la historia de Harry Potter? No fue. Acertado la pregunta. ¿Quién ganó el mundial de fútbol del año 2002? Brasil. Ok. Esta ronda me toca a mí. ¿Dónde fueron las olimpiadas del 2008? ¿Pero de qué? ¿Olimpiadas? 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 Normal. Beijing. ¿Quién canta esta canción? I don't wanna miss a text. ¿La conozco? ¿Eco lo conozco? Wicked. Dios mío. ¡Ah! Buena. Vamos a empatar. ¿Cuál es la moneda nacional de Rusia? Vodka. ¿Qué sé? El rublo. Termina esta línea de la película. ¡Ah! Aquí vamos. Mi mamá dice que la vida es como un... ...blank. ¿Y se encuentra en la película Forrest Gump? ¿Mi vida es como un... ...blank. ¿Se encuentra en la película? Mi vida es como una caja de chocolate. Sí, sí, sí. Buena. ¿Cuál es? Actor principal de los Expandables. ¿Principal? ¿Principal? El... El mal. El mal. Y que tú siempre ves el que dices... Ah, este bono. ¿Principal? Expandables. ¿Y Adán? No. No, no. ¿El que hace Rocky? ¿El como se habla? ¡No, usted no me ha rotado! ¡No me tienes que ir por el forno! Rocky Balboa. ¿Eh? ¿Qué sabes? No, no, no. Yo dije que el viñor las hijas. ¿Qué haces? ¡No, no! ¡Sí. ¡Suscríbete al canal! Sí. Una de las marcas más caras de relojes. Cuenta cinco para yo poder... Cuatro. ¿Cuál es? Vamos a ver cuentas otra vez. Black Like a Butterfly Sting Black Ami. ¿Quién es? ¿Cómo fue? El que matieron presos. ¿Qué edad tiene Adele? 23. No. Más. 27. Geografía. ¿Dónde está el edificio Burkhaz Khalifa? A.K.A. el edificio más alto del... Dubái. Dubái. Vamos a empatar. Bueno, ahora es mi turno. Voy a hacer mis preguntas, ¿ok? Manu. Dos. ¿Cuál es el planeta más cerca al sol? La Tierra. No. Marzo. Dos. No, ninguno. Dos. Mercurio. Ya, ese es Mercurio, pero ya dijiste. Acertado la pregunta. ¿Cuál es el océano más cerca a Japón? Correcto. Correcto. ¿Cuál es el nombre del perro de Mickey Mouse? Plututo. James Lerico primero. Eso fue. ¿Cuál es el río más largo del mundo? El Nilo. ¿El qué? El Nilo. 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 Es que como yo no sé cómo es el Nilo. Yo lo tengo como Nile River. El Nilo. ¿Dónde fue inventado la galleta de fortuna? En China. No. No. Ninguno de los dos. Para que sepan, fue inventado en los Estados Unidos. ¿Cuál es el verdadero nombre de Katy Perry? Lo siento por lo que soy para ti. Yo no soy para ti. No lo siento. Más o menos, pero no pasa. Men o menos. Ya ralei que estamos mal. Sí. Bueno, para que sepan, se llama Katherine Elizabeth Hudson. Madre. All right. ¿En qué año fue inventado el internet? 1990. No. 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 ¿Quién es la noche? Ninguno. ¿1903? No, 30. 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 Bueno, en ningún mundo, pero en 1969. ¿Qué año murió Princesa Diana? ¿1964? ¿Se puede? No, 31. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿De qué año salió el grupo The Backstreet Boys a su fama? No, no era 23. ¡Exacto! ¿Cómo se llama el bebé de Kanye West y Kim Kardashian? ¡No, West! ¡No, Dios mío! Y hemos hecho el conteo de todas las trivia y el resultado. El compañero Alex respondió buenas, ¿cuántas? Cinco. ¿Y el compañero José? Toulouse. ¡Ocho! 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 Es parte ahí. ¿Y cuántas malas tuvimos? Alex, ¿cuántas tuviste? Quince. ¿José, cuántas tuviste? Catorce. Y Luis tuvo doce. O sea, quiere decir que he ganado. ¡No! Porque no me voy a depilar. ¡Pero Iván! ¡Por fin de vuelta aquí en mi canal! Me imagino que la gente se preguntará qué estuve haciendo. Por supuesto, estuve vacaciones por las Bahamas. ¡Por ahí! ¡No! 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 No!